El ataque a balazos al Val Royal ubicado en la plaza Infinity en la avenida Nichuptez la madrugada del 9 de diciembre dejó 8 lesionados, 3 por impactos de bala y otros 5 por cortaduras de cristal y esquirlas. Hoy el negocio prácticamente desapareció, con ello perdiéndose decenas de empleos. Las ráfagas del crimen organizado no solo dejan heridos y muertos, también desempleo, ya que muchos negocios han bajado sus cortinas ante la inseguridad galopante y la violencia. Muchos establecimientos son víctimas del pago de derecho del piso. El espacio que dejó el Val Royal hoy está siendo remodelado, pero además en Plaza Infinity han cerrado otros negocios por sufrir extorsión. Claro ejemplo son Pizzería del Perro Negro, La Pre e Irish Pug, cuyos dueños se despidió con la frase, cuando las aguas se calmen y los tiempos estén mejores para cosechar, regresaré con nuevas historias que escribir. Gracias Cancún por tanto.